Como abogado tengo el encargo profesional y el honor de representar a los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Málaga que llevan en huelga indefinida desde hace más de un año. Para dicha huelga firmó usted, señor alcalde, un decreto de servicio mínimo el 10 de marzo del 2017. Sobre el contenido del decreto me gustaría leerle unas líneas que no son mías. Nos encontramos con una norma en blanco que nos remite a los criterios habituales para los llamamientos y estos criterios no están fijados por escrito ni existe ningún protocolo al respecto. El sistema denota improvisación. A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, no hay una regulación de estos servicios. Domina el principio de voluntariedad. La conclusión sobre el modo en que el ayuntamiento regula esta cuestión no es que la sociedad se tenga que ver desprotegida ante situaciones extraordinarias, sino que reglamentariamente se debe dar una solución eficiente a estos riesgos. El decreto de servicios mínimos establecidos por el ayuntamiento es una norma en blanco y en ello coincidimos con el Ministerio Fiscal que en modo alguno establece los criterios necesarios para los posibles llamamientos al personal fuera de servicio. No existe protocolo alguno ni en cuanto a la forma de localizar al personal y entrar en contacto con él, ni en cuanto a la obligatoriedad de su disponibilidad, ni en el orden de llamadas. Estas frases son de la Fiscalía, así como del Juzgado de Instrucción Nº 7 de Málaga. Y son resultado de que el 12 de julio del 2017 el ayuntamiento presentase como acusación particular una denuncia contra más de 60 bomberos por abandono de servicio público, desobediencia y denegación de auxilio, lo que les obligó a todos ellos a declarar como investigados. Sobre la actuación concreta de esos bomberos que ustedes imputaron, dice el auto de sobreseguimiento libre, no consta abuso del derecho ni fraude de ley. En todo caso, carencias importantes en cuanto a las normas necesarias que deben regular estas situaciones por parte del Ayuntamiento de Málaga. El modo en que tanto el fiscal como el juez definen cómo tienen ustedes organizado el servicio de bomberos es terriblemente ilustrativo sobre por qué los bomberos están en huelga. Estas diligencias son la penúltima de una serie de actuaciones municipales relacionadas con la huelga de bomberos. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales que en una huelga tanto usted como su equipo de Gobierno tienen, estas resoluciones y otras expresan de qué modo vergonzosos se están conduciendo. Si las Administraciones no cumplen con sus obligaciones legales, no veo de qué modo pueden luego instar a que lo hagan el resto de ciudadanos. Comenzaron calificando pública injustificadamente la huelga como ilegal. Luego se mofaron en público de la actuación de los bomberos al recurrir el decreto de servicios mínimos. Y lo que dicen juez y fiscalía es que ustedes han ordenado unos servicios mínimos que son deliberadas y peligrosamente deficientes. También se han negado ustedes a cumplir con una obligación ineludible en toda huelga, que es la de negociar con el comité de huelga. No hay norma alguna en materia de funcionarios que excluya al comité como interlocutor, como vienen ustedes pretextando, para no convocarlos a ninguna reunión. Les recuerdo que esta no es una huelga convocada por sindicatos, sino por los propios bomberos constituidos en Asamblea. Y el comité de huelga es su único representante legal. En cambio, la única ocurrencia de negociación es presentar denuncias contra los bomberos que hacen su trabajo, pese a contar con una jefatura y una dirección de recursos humanos municipal manifiestamente incompetente para gestionar el servicio, como le están recordando tanto el juzgado como la fiscalía. Le rogaría, por tanto, señor alcalde, que en vez de que se realicen más afirmaciones sonrojantes sobre la huelga y malgastar dinero público en procedimientos innecesarios, se asuman las obligaciones legales de una vez. Los bomberos merecen la misma atención en caso de huelga que cualquier otro colectivo con el que ustedes no han tenido ningún problema en sentarse al segundo o tercer día de huelga, como ocurrió con los taxistas el pasado verano. Cuando son las Administraciones quienes no cumplen con sus obligaciones legales, el problema sale del ámbito jurídico y se convierte en un problema de ética y de moral pública. Me gustaría saber, señor alcalde, si por esta inacción jurídica y moral voy a tener que comparecer aquí de nuevo el próximo año. Muchas gracias.